Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané, allá en Coupé Alto y los mejillas en Vega Baja ¡Que gocen! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, esta presente, aquí lo canto mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba para siempre Bomba, bomba para siempre Yo te traigo esa bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupé Alto Y los mejillas en Vega Baja ¡Que goce! ¡Hey! Bomba bomba para siempre Bomba bomba está presente Aquí lo canta mi gente Bomba bomba para siempre Baila baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba 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 para siempre Bomba 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 para siempre